Cuando salí de la Habana, de nadie me despedí, solo de un perrito chino que venía atrás de mí. Cuando salí de la Habana, de nadie me despedí, solo de un perrito chino que venía atrás de mí. Como el perrito era chino, un señor me lo compró, por un poco de dinero y unas botas de charol. Las botitas se rompieron y el dinero se gastó, adiós perrito del alma, adiós de mi corazón. La Habana, de nadie me despedí, solo de un perrito chino que venía atrás de mí.